Mi nombre es Bernabé Oviedo, soy desarrollador de aplicaciones web y móviles. Bueno, la primera vez que tuve contacto con las TIC, en mi casa compraron una computadora y yo comencé a apoyarla y a familiarizarme con ella. Yo descargué un programa de estudio, comencé a aprender con mi cuenta y ahí fue que me enamoré de las TIC. Mientras estudiaba en el ITLA, un curso de introducción a la programación, conocí a un amigo que me habló que en el parque cibernético una empresa estaba buscando desarrolladores en Java para desarrollar aplicaciones. Apliqué la posición y gracias a Dios conseguí el trabajo. A partir de ahí me enamoré del desarrollo de aplicaciones y hoy día trabajo para varios clientes en los Estados Unidos desarrollando aplicaciones web y móvil. Las TIC siempre son una oportunidad para expandir tus horizontes y conseguir nuevas oportunidades. Haz como yo, ¡súmate a las TIC! ¡Gracias!